Estamos en el aeropuerto Alcide Fernández, donde continúa la remodelación de la planta física. Aquí como podemos ver, ya están colocando las puertas y ventanas, están ya rezanando y ya haciendo los trabajos finales del aeropuerto Alcide Fernández por parte de la administración municipal. Ya podemos ver, ya se le ve una cara muy diferente, las ventanas y puertas. Ahí están, vean los trabajadores allá, ya dando los últimos retoques a esta hora que realmente la necesitaba el municipio de Acandí. Todavía falta el sector de los baños y terminar la adecuación de los locales comerciales como lo estamos viendo.